Hola, llamamos ElDiario.es ¡Eh, vole! ¿Qué tal? Somos ElDiario.es Hola, Ana, Ana Pastor Solo queríamos saber si el señor Rajoy ha tenido la oportunidad de ver lo que le hemos enviado Llamé a Speak with Mr. Trump A ver si la señorita Aguirre ha leído la copia del 2034 que le mandamos Es que, que está ocupada ahora, que está aparcando Que Mr. Trump no ha recibido nada Ya, pero sí, se lo enviamos hace un montón Sí, ElDiario.es, el Dignacio Escolar Escolar, no Escobar ¿Qué te ha parecido el 2034? ¿Panfleto común? Ya, que le ha gustado, ¿no? Que son mamandurrias futurísticas Ya, o sea, que para esa época ya te habrá retirado, ¿no? Que no te lo has leído todavía No, hombre, Ñigo, no te rías, que esto es serio No lo pretendíamos, de verdad que no lo pretendíamos Que es difícil contrastar tantos datos, ¿no? Sí, fact check a tope No, hombre, no te rías, que esto es serio No, hombre, no te rías, que esto es serio No, hombre, no te rías, que esto es serio